Claro, en una reunión, la gente de la cooperativa, si nos ocurrió, pedimos, si podíamos pedir algún, en realidad, algún abrigo, alguna ropita para la entrada, entonces, bueno, ellos accedieron a eso y, bueno, en el roperito está haciendo mucha falta la ropa, sobre todo cuando empieza el frío, siempre nos quedamos con poquita ropa. Así que, bueno, ha tenido un éxito total porque recibimos un montón de mercadería que en la semana ya va a ser de mucha utilidad, sí. Bien, bien, esto se va a donar, se va también a vender al bajo costo que siempre... Exactamente, lo hacemos como todas las donaciones, las acomodamos y después salen a la venta por un costo, sí, poquito, para que toda la gente, los vamos a ir sacando de poquito para que toda la gente pueda llevarse algo. Bien, esto es lo que estamos viendo acá, que ha sido muchísimo, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. Y parece que ha sido todo en muy buen estado, en virtual, ¿no? Sí, no, no, todo en muy buen estado y fue linda ropa, así que un gran agradecimiento a la gente, a la gente de la cooperativa, que nos dejó hacer este pedido, ¿no?